En un caso de venta, yo no he servido jardín, yo llevo años trabajando en salud de las familias, como de antes, en un caso de apartamento que yo uso, estoy por otro, en la calle, 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 en la calle. Yo puesto el Village, yo lo uso, utilicé la calle, en 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 la calle. Y yo užé queifulогigo. La primera es tener un precio muy barato, la más barata, pero es la más complicada de todo. Para usted que un banco le preste, tiene que ser un ciudadano residente, tiene que tener ganas, además de un crédito que se tenía en el año pasado, tiene que tener un puntaje en el año de 600 millones. Estos son estos requisitos que fue consumir impuestos a los bancos, a un 4,5% al año. Un morgue de 100 millones se va pagando normalmente 700 dólares al mes, un morgue de 150 millones que va pagando normalmente. 1,100 dólares al mes, un hijo de los 130 años, nunca le ha cambiado de morgue. Siempre a los dos mil, el primero de 20 años, el galón de leche va a costar 5,5 dólares. En este, es malo, el morgue de 131, nunca le ha cambiado de morgue. Otra forma de explicar es que hay un быть sanitario privado. A veces los bancos también prestan con un 20 o un 30% de alta en la casa de Alesiano, tendría que ponerse 30 o 40 mil dólares, esto se interesa un poquito más alto, y la única condición es tener el 30 o el 40% del valor de la casa, no existe más condición. Y la tercera forma está, no existe ni otra forma de condición, no hay más, no existe otra forma, otro medio de conseguir el caso. Tiene que conseguir el estar de posibilidades en los puertos, en los baños, en los garajes. Otra de las cosas que usted tiene que hacer es que nosotros alimentemos terrenos, tenemos terrenos en lotes, tenemos terrenos en esquina, tenemos terrenos en un cuarto de A, en un cuarto cuadrado, en un cuarto cuadrado, en un cuarto cuadrado, en un cuarto cuadrado, esos terrenos los tenemos de 6, 7, 8, 9, 10, y 11, 12, 13, 15 horas. Tenemos terrenos en un cuarto cuadrado, en un cuarto cuadrado, Gracias. 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 y ayudamos y ayudamos a la comunidad de los ciudadanos y los ciudadanos como se había dicho anteriormente y que es el criminalidad en un país que es de los ciudadanos de la comunidad de índices que en realidad más bajo de todo Estados Unidos en ciudadanos mayores de 200 ciudadanos de los ciudadanos de los ciudadanos de los abuelos de la Florida se dice que hay más o menos un millón de habitantes algunos dicen que no es la selva aquí hay 300 hoteles no sé 800, 900 restaurantes aquí hay como 40 Walmart aquí hay como 10 Lowes 10 Fondí por eso es importante venir y conocer nosotros llevamos mucho tiempo haciendo este trabajo por eso conocemos la casa más barata la casa mejor la casa que el banco le puede prestar yo soy Sergio Jaramillo yo soy colombiano pero llevo casi 15 años viviendo en Estados Unidos gracias tengo muy buena experiencia trabajo tiempo completo en los reales tengo todos los días trato de mirar formas de de buscar mejores casos los buenos y los buenos todos los días tratando de estudiar más para consumir con estos estudiantes casi todas las personas que me han comprado que me han ganado durante estos 4 años que me han ganado que me han ganado durante estos 4 años que me han ganado te juan nadie te juan tú yo lo sí Gracias por ver el video. 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 Gracias.